Con la nueva serie Mate 50 podrás experimentar la nueva era en fotografía en smartphones, un diseño exquisito y una resistencia nunca antes vista en el display de un smartphone de Huawei. Y también, por supuesto, puedes tener entre tus manos el último sistema operativo EMUI 13, que ofrece una experiencia de software renovada que ha sido desarrollada con el objetivo de ofrecer una mejor integración entre el software y el hardware, para hacer el día a día de los usuarios de una forma más productiva y práctica. Con EMUI 13 ahora puedes utilizar widget de servicios, cuya función está centrada en ofrecer la información que necesitas de manera rápida y sencilla, para que no pierdas tiempo abriendo una aplicación. Es decir, puedes usar uno de estos widgets con aplicaciones que usas comúnmente y a las cuales necesitas información breve pero importante, como las de servicio meteorológico, notas, listas de tareas pendientes, aplicaciones de salud, deporte, etc. Para crear un widget de servicio, solamente necesitas deslizar el dedo hacia arriba desde el icono de la aplicación, para posteriormente deslizar el widget a la parte del display donde quieres tenerlo. Asimismo EMUI 13 permite tener varios widgets de servicio dentro de una carpeta en la pantalla de inicio, para que puedas tener una mejor organización, por lo que puedes apilar todos los widgets de servicio en una misma carpeta o separarla incluso por el tipo de información. La buena noticia es que las carpetas de tus widgets no tienen que ser del mismo tamaño clásico que ya conoces, pues a diferencia de EMUI 12, en EMUI 13 se agregan nuevos tamaños que son 1 a 2, 2 a 4, etc. Actualmente la privacidad de la seguridad de los datos personales almacenados en los smartphones es un tema prioritario para cualquier usuario. Con EMUI 13, Huawei ofrece más herramientas para gestionar de una manera más clara y eficiente tanto la privacidad como la seguridad, de tal manera que incluso es posible ver los permisos de cada aplicación para poder revocar alguno que cualquier persona considere necesario, como por ejemplo la app de tu banco que necesite acceso a tus fotografías. El nuevo centro de privacidad también ofrece recomendaciones sobre aplicaciones con comportamientos extraños, para que decidas si revoca ciertos permisos que podrían tener o podrían poner en riesgo tu privacidad. Respecto a la seguridad de EMUI 13, tiene un mayor enfoque en cuidar el dispositivo, por lo que además de las herramientas que permiten encontrar y bloquear el smartphone de forma remota ante robo o pérdida, el baúl de aplicaciones o gestor de contraseñas también puede identificar problemas de seguridad y ofrecerte recomendaciones para tener el dispositivo protegido ante diversas situaciones. Por último, pero no menos importante, es que ahora es posible ocultar información sensible de las fotografías que tomas con tu smartphone, como por ejemplo la ubicación, el modelo, la fecha y hora en que se tomó la fotografía. También te puede presentar la opción de super dispositivo. Sigue siendo parte de la columna vertebral de EMUI 13, por lo que además de que podrás seguir utilizando funciones como la colaboración multipantalla, hay novedades como la colaboración multiventana, que permite usar la pantalla dividida con aplicaciones del smartphone a la pantalla de tu computadora. Por otro lado, se encuentra Super Hub, que es una nueva y más rápida manera de transferir información entre dispositivos e incluso entre aplicaciones, por lo que puedes compartir texto, imágenes, videos y archivos de manera sencilla con un solo gesto de arrastrar y soltar. Aunque el smartphone cuenta con 256 GB de almacenamiento interno, siempre es bueno gestionar de una mejor manera el almacenamiento, para que nunca te quedes sin la oportunidad de capturar una foto, un video especial o bien puedes guardar tus series, películas o música favorita durante un viaje. Para evitar esta molesta situación, EMUI 13 estrena Super Storage, que actúa de manera inteligente para detectar archivos duplicados y comprimirlos y liberar hasta varios GB de espacio en el smartphone. Asimismo, las aplicaciones que casi no utilizas se comprimen para ahorrar espacio y se descomprimen automáticamente cuando las vuelves a utilizar. De esta manera, puedes tener la certeza de que podrás exprimir al máximo el espacio de almacenamiento de tu smartphone. El Mate 50 Pro es el primer smartphone en México en ejecutar EMUI 13. Próximamente, se dará a conocer la información y el calendario de los demás smartphones de Huawei que van a actualizar a EMUI 13. Para más información, dirígete a la descripción de este video. Damas y caballeros, están ustedes informados. Agradezco mucho tu tiempo y preferencia a este video. Si el contenido es de tu agrado, te invito a que me ayudes a difundirlo más. Muchas gracias y que tengas un extraordinario día. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!